Se trata de Nancy Hidalgo del CTP Humberto Meloni en Cotobrús. La estudiante logró un promedio de 95.8% siendo la tercera mejor nota a nivel nacional. En cuarto lugar, a nivel nacional, lo ocupó el joven de OSA Francisco González del Colegio Técnico Profesional de Ezecantón. En cuanto a la promoción por centro educativo, en la regional del MEP de Pérez Celedón los resultados fueron el CTP General Viejo 84.03% de promoción, el CTP San Isidro 83.02%, el Isaías Cerretana en Pedregoso 81.32%, el CTP de Platanares 73.44% y el CTP de Pejiballes 70.77%. El Colegio Técnico Profesional de General Viejo es el mejor ubicado de esta zona a nivel nacional, ocupando el lugar 40. El Colegio Técnico Profesional de Zabalito se ubicó en el puesto 20 a nivel nacional con la mejor promoción. Este Colegio Técnico Profesional logró un 91.23% de promoción, el Humberto Meloni 89.66%, el CTP de Corredores 84.78%, el CTP Santa Elena 74.19%, el CTP Puerto Jiménez 72%, el CTP Carlos Manuel Vicente de Golfito 67.12% de promoción, y el CTP de Huaycara también en Golfito 63.41% de promoción. Y en la Regional Grande de Térraba, que reúne a dos colegios técnicos, uno en OSA y otro en Buenos Aires, tuvo los siguientes resultados, el CTP de OSA 83.78% de promoción, y el CTP de Buenos Aires un 83.61%, según datos del Ministerio de Educación Pública. ¡Suscríbete al canal!